A fumar, alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar Y que tu baila, tu baila esa frenga Fuma marihuana que esta vez es mi frenga Esa frenga, esa frenga, esa frenga Fuma marihuana que esa vez es mi lema Voy a desmenuzarte, voy a molerte toda Voy a lamer tu, voy a encenderte, voy a fumarte Como admiro tu belleza Inmensa naturaleza Tierra de abundantes aguas Crece en el árbol de la vida Equilibrio en lo creado Ya alma y ya iluminado Solo igual a la certeza Eres mi estrella que brinda en el cielo Eres mi estrella que brinda en el cielo Eres mi estrella que brinda en el cielo Oh 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 ¡Gracias!